Le traje su burrito de rachera con queso extra y guacamole como le gusta señor A ver marica, tengo que ver esto Hijo de puta, tengo una gana de comerme esta vaina Me lo como todito ahorita Hey Johnny Montana, Julio Monterrey le manda saludos Hey morro, que chingados hay en la bolsita con el dibujo del burrito No, no me maten, solo es un burrito Presentación o hered en tu morro Johnny Montana era uno de nuestros mejores clientes Súbete cabrón No quiere probar nuestro nuevo burrito de picadillo ¡Fusa la verga güey! Sigo el mejor burrito de rachera que he probado en toda mi vida Ahora que perdimos a nuestro mejor cliente, necesitamos traer más raza Este barrio era de Johnny Montana, motherfucker A raíz de la muerte del famoso narcotraficante colombiano Johnny Montana Ha surgido una ola de violencia entre cárteles ¡Julio Monterrey te manda saludos! ¡Julio Monterrey es un señor peligroso cepillo! No te preocupes Magdaleno, todo va a estar bien Es necesario que este mundote sea de cobre ¡Ya te dije que sí, Alexite! ¡Es para darle realismo!